Yo sé que mucha gente me puede odiar y está bien, ¿por qué? Porque yo tengo que compartir la verdad. Kanye West, pueden tener la opinión que quieran acerca de él, pero yo Sofía lo admiro, porque él comparte la verdad adentro de Hollywood, porque él estuvo muy metido adentro de Hollywood y luego se dio cuenta que neta no, que está muy feo, entonces se salió de Hollywood, se rebeló contra Hollywood y empezó a compartir la verdad. Y Kanye West dijo que les hacen firmar un contrato a todos los cantantes, artistas de Hollywood donde les prohíben decir el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque obviamente Jesús existe, es nuestro salvador y no quieren que la gente se salve. Y por eso la música que ahorita está de moda, que son puras cochinadas con todo mi respeto, yo no soporto escuchar esa música, neta me causa conflicto escuchar tipo Bad Bunny no puedo, o sea, que asco, es adrede para que la gente se acostumbre a escuchar eso y luego haga esas cosas. O sea, si realmente nos volvemos a reflexionar todo lo que está en moda, todo, tipo póngase a pensar que nos ofrece el mundo, todo lo que nos ofrece el mundo va en contra de Dios y no nos ayuda a llegar al cielo, sino al contrario, nos impide llegar al cielo. Ustedes saben de lo que hablo y estas personas, artistas de Hollywood, yo sé que ustedes pueden amarlos y lo siento mucho, pero la verdad es que son unos títeres de personas realmente malas que no quieren que lleguemos al cielo. Eso es todo lo que quiero compartirles. Cuiden mucho lo que ven, lo que escuchan, lo que piensan, lo que dicen, con quién se juntan, qué ven en la tele, qué ven en su celular, qué escuchan en Spotify, porque qué películas ven, porque aunque no lo crean, a veces al escuchar esas cosas horribles se abren puertas que desconocemos y pasan cosas que no nos hacen bien. Y yo de todo corazón, porque los amo y me importa su alma y su salvación, les aconsejo que cierren la puerta al demonio y a todas las cosas que nos alejan de Dios, a música horrible, que no aportan nada bueno, sino al contrario, a, no sé, cosas que están de moda, que no importa si todo el mundo lo hace, tú no lo tienes que hacer, al contrario, o sea, tú sé la persona diferente que va en contra de lo que el mundo nos ofrece, o sea, lo único que importa es estar bien con Dios y seguirlo a Él, y así seas tú el único o la única que así sea, porque estamos como en los tiempos de Noé, que puede que la gente se pudo haber burlado de Noé, porque tengo entendido que no llovía cuando estaba haciendo el arca, pero Él fue fiel y obedeció a Dios y valió la pena, porque Él se salvó, entonces tú sé cómo no es. Te amo, God bless you.